Saludos fanáticos, nos venimos a la calle gracias a Fury a preguntarle a la gente ¿Quién gana el Clásico Nacional? Vamos a ver qué opinan. Amigo, ¿cuál es su nombre? José. ¿Quién gana el Clásico Nacional? La Liga Deportiva Alajuelense. Perfecto, aquí le regalo un Fury. Pura vida. Amigo, ¿cuál es su nombre? Adrián Zúñiga Campos. ¿Quién gana el Clásico Nacional? ¿Zaprisa o Alajuelense? Ey, Zaprisa. Zaprisa va con todo, pa. Perfecto, aquí le regalo un Fury. Gracias, Péñeque. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Omar Zimero. ¿El suyo? Israel Charría. ¿El suyo? Gerardo Bumanzor. La pregunta es fácil, ¿quién gana el Clásico Nacional? La Liga. La Liga, ahí somos liguistas, hermano. La Liga 2-1. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? James Burford. ¿Quién gana el Clásico Nacional? ¿Zaprisa o Alajuelense? Sí, y como Zaprisa tengo fe de ganar, pero si está un poquito duro, ojalá que ganemos. ¿Sí cree que gana Zaprisa? Sí. Perfecto, creo que le regalo un Fury, pura vida.